Ambulante, gira de documentales 2019, decimocuarta edición, del 21 de febrero al 16 de mayo, Veracruz, Querétaro, Puebla, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Ciudad de México, una semana en tu ciudad. Proyecciones, invitados especiales, pláticas, mesas redondas, talleres, clases magistrales. Visita www.ambulante.org. Descubrir, compartir, transformar. Ambulante, gira de documentales 2019, decimocuarta edición. Adipación. Gracias.